¡Suscríbete al canal! Como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, ¿y andé? Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocerte Es un placer conocerte Y ando con la melodía de la calle Tony Day Así se nos da y salimos A solas, permítame Siente el ritmo Sigue recitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Suelta si se nos da Y salimos A solas, permítame Siente el ritmo Sigue recitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Relájate No ha pasado nada Y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas No te quieres despedir Y no me conformaré Con mirarte Nama Revelate Para llevarte a lo último ya Si se nos da Ya salimos A solas, permítame Siente el ritmo Sigue recitándome Yo te convenzo No estamos tiempo aquí Aquí, aquí Esto es un proceso Pero yo Te convenceré Te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Es llevar tu cuerpo No lo puedo evitar Me quiere retar Lo acabo de detectar Me pregunto Como si no supiera nada Que cual era mi nombre Y temblaba Y yo le dije Yandel Ella dijo No puede ser Para mí es un placer Conocerte Mi amor, disfruta el más mínimo momento Se nos da Y salimos A solas, permítame Siente el ritmo Sigue recitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Si es que se hace imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el nazi Capitainando la nave Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes Mándate yo Mario Oso La melodía de la calle Tony Dice Oye, las mentes de los otros son superiores A las de ustedes El que a los 16 años ande en Mercedes Oye, las mentes de los otros son superiores A las mentes de los otros son superiores Gracias por ver el video Y a los 16 años ande en Mercedes Oye, las mentes de los otros son superiores